La Presidenta de la República, nada menos y nada más que doña Laura Chinchilla, le decía, nunca la había entrevistado tanto en menos de una semana, doña Laura, nos alegra que esté viniendo actividades deportivas. Bueno, es que nunca creo que habíamos tenido los ticos de ver tanto deporte de tanta calidad en tan poco tiempo. Así que hemos estado aquí acompañando a los deportistas nacionales y al día de ayer a los artistas nacionales con la sinfónica. Hoy es una noche esplendorosa, en donde se confirma que hay una gran afición nacional por el boxeo, apoyando a todas estas personas que son grandes luchadores. No solamente en el RIS, sino luchadores de la vida. Y esto le sirve al país, ¿verdad? Para que respire diferente además. Sin lugar a dudas, pero además es un mensaje de apoyo al deporte y sobre todo al boxeo. Muchas veces, insisto, son deportistas a quienes les ha costado mucho la vida. Y hay que reconocerle de alguna manera a Hanna que hizo posible traer ese espectáculo y hoy hemos visto cómo los ticos han venido quedando invictos en todas las luchas que han enfrentado. Muy atento, doña Laura. Muchas gracias a ustedes. Regreso con ustedes, compañeros. Bueno, vamos a escuchar de inmediato a Leslie Gabriel que ya está presentando a las luchadoras, a las peleadoras del siguiente combate. Con ciento veintiséis libras de peso. ¡Estoy sin... ¡Reel! ¡En la esquina roja! ¡No visita de República Dominicana! ¡Conocido como la Cobra Dominicana! ¡Diana Santana! ¡Diana Santana! ¡Diana Santana! ¡Diana Santana! ¡Diana Santana! ¡Diana Santana! Pelea a diez asaltos en la categoría pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Así que hay un título de por medio entre estas dos boxeadoras. ¿Cuándo queda vacante? ¿Cuándo la campeona se mueve de división o se mueve a otra de los organismos que rigen el boxeo internacional? Los cuatro principales, la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación, el Consejo y la Federación. ¿Cuándo queda vacante el título? Cuando la campeona simplemente o sube de peso o cambia de organismo. Bien, señoras y señores, segundo título de la noche. Diana Santana, de República Dominicana. Stacy Reel, de los Estados Unidos, suena el gol. Los rounds son más rápidos, son dos minutos por asalto. Sale agresiva la Dominicana lanzando su jab de izquierda. Rounds a dos minutos. Está llaveando otra vez la Dominicana. Reel conecta ahora un gancho de izquierda. Van a cuerpo a cuerpo. Golpea en la espalda la Dominicana. Dominicana, tierra de grandes boxeadores. Félix Díaz, campeón olímpico. Héctor Julio Sánchez, Joan Guzmán. Hombres que han brillado en el boxeo.